Música 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 A cumplir las propias días, el Cristo estaba, ¿Quién daría su vida? La gente al pasar se maravillaba y veía que sanaba a los enfermos. Los tiempos al tocarle le miraban y todos preguntaban entre sí. ¿Quién es él? Que aún las tempestades le obedecen. ¿Quién es él? Que puede consolar al que padece. No podían darte cuenta que era el ritmo de Dios. No podían darte cuenta que era el ritmo de Dios. No podían darte cuenta que era el ritmo de Dios. No podían darte cuenta que era el ritmo de Dios. Después lo traicionaron y lo entregaron, la gente le gritaba exaltada. Así que en a este hombre habrás quemado. De todos tus milagros se olvidaron. Y todos comportó triste y callado. Tan solo la oración se oye en sus labios. Madre mía. Madre mía, por qué me has abandonado. Me condenan a morir crucificado. Y aún hay en la cruz del sacrificio. Te envía en su último aliento. Dios mío, no te olvides de tu hijo. Y perdónale, Señor, por lo que han hecho. ¿Quién es Él, que aún en el Calvario nos perdona? ¿Quién es Él, que hace tremecer la misma gloria? ¿Quién es Él, que pide a nuestro Dios misericordia por los que le mataron? Él suplica perdón, aún no se han dado cuenta que era el Hijo del Dios. Él suplica perdón, aún no se han dado cuenta que era el Hijo del Dios. Él suplica perdón, aún no se han dado cuenta que era el Hijo del Dios. Él suplica perdón, aún no se han dado cuenta que era el Hijo del Dios. Él suplica perdón, aún no se han dado cuenta que era el Hijo del Dios. Él suplica perdón, aún no se han dado cuenta que era el Hijo del Dios. Él suplica perdón, aún no se han dado cuenta que era el Hijo del Dios. Él suplica perdón, aún no se han dado cuenta que era el Hijo del Dios. Él suplica perdón, aún no se han dado cuenta que era el Hijo del Dios. Él suplica perdón, aún no se han dado cuenta que era el Hijo del Dios. Él suplica perdón, aún no se han dado cuenta que era el Hijo del Dios. Él suplica perdón, aún no se han dado cuenta que era el Hijo del Dios. Y no tardará, y no tardará, formando el color de un arcángel del cielo, al sol de trompeta el Señor bajará. Así lo esperamos, con gozo y anhelo, a muertos y amigos que se copiarán. ¡Gracias! 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 Misericordia, por las noches mi canto será en ti, mi oración será, sí para ti, porque te abate, oh alma mía, porque te turba dentro de mí. Espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía, mi Dios. Gracias por ver el video. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es bien, que hace sabio al sencillo. Deseable son más que oro y más que oro afinado, dulce más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son retos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseable son más que oro y más que oro afinado, dulce más que la miel que destila del panal. Deseable son más que oro y más que oro. Deseable son más que oro y más que oro. Nicolás Y el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son verdad todos gustos, deseables son más que oro y más que oro afinado, dulces más que la miel que destina de empanar. Deseables son más que oro y más que oro afinado, dulces más que la miel que destina de empanar. ¡Gracias por ver el video! 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 y este canto no lo pueda terminar, sé que hay un canto hermoso allá en el cielo, con este canto allá podré continuar, porque para siempre es su misericordia, su misericordia es, porque para siempre es, gloria a Dios, gloria a Dios.